Tengo que de ir, entre aguantarte toda la vida, me falté ir. Andando por las calles de mi pueblo, me llegan tu palabra y tu recuerdo. Por eso que no quiero vivir, tengo ya que nacer, cambiar tu pensamiento no preocupa el verdadero. Porque vivo, pensando así, no hay que volver a entender, puedo vivir sin tus besos y no me miras. Porque vivo el sentimiento, hoy me lleno la bendiga. Y yo ya me he dado cuenta que no sirve para andarte mentirando porque tú no volverás. No me voy a olvidarte, pero si estás por la calle, idealizo tu voz, no paro de escucharte. Y vivo, pensando así, no hay que volver a entender, puedo vivir sin tus besos y no me miras. Y vivo, pensando así, no hay que volver a entender, puedo vivir sin tus besos y no me miras. Y vivo, pensando así, no hay que volver a entender, puedo vivir sin tus besos y no me miras. Y vivo, pensando así, no hay que volver a entender, puedo vivir sin tus besos y no me miras. Gracias.